Estas lindas canciones de los Johnny's son, me traen muchos recuerdos a mi querido amigo Pepe Portillo que eran sus canciones favoritas y esta era una de ellas Perdón por tus labios, para ti mi viejo que estás allá mi gran amigo en el cielo con nuestro creador Recordándote, mi viejo Pepe Portillo Saludos para mi querida gente, fuerte en el juego Dobleces tanta que me besas al partir Sin estar seguros de mis propios sentimientos Trata además de sonreír Como para no hacerme sentir Mal conmigo mismo siento rabia hacia mi Por las ilusiones que en tu alma cojo Sin estar seguros de mis propios sentimientos No debí de hacerlo y te busqué Perdóname en el desconcierto de mi ser Y de nueva cuenta hice daño sin querer Perdóname, perdóname en el corazón Perdóname por tus lágrimas Perdóname Perdóname, te he vuelto a caer En los brazos de aquella, por quien vivo y muero, perdón por tus lágrimas, perdóname, pero esa mujer es la luz de mi vida. Si es todo mi ser. Perdón por tus lágrimas, perdóname, que he vuelto a caer. En los brazos de aquella, por quien vivo y muero, perdón por tus lágrimas. Perdóname, que he vuelto a caer. En los brazos de aquella, si es todo mi ser, perdón por tus lágrimas. Muchos nos lloramos, tanto la mujer y el hombre lloramos por amores.